Conflicto armado entre Israel y Palestina. Han pasado más de 24 horas desde que miles de misiles de Hamas sorprendieron a Israel. Las alarmas antiaéreas no han parado de sonar. La situación entre israelíes y palestinos se ha salido de control, pues ha cobrado la vida de cientos de ellos, incluyendo a niños y adultos mayores. Ante esta grave problemática, el ministro Benjamín Netanyahu ya declaró el país en estado de guerra. Soy Cintia López. Yo influyo.